Tras sobrecumplir sus planes productivos para el primer trimestre del año, el colectivo de la industria de conformados de la pesca ubicada en Bayamo, y más conocida por sus siglas como Incobay, continúa multiplicando esfuerzos para mantener sus niveles de eficiencia e incrementar sus aportes a la alimentación del pueblo. Más de 5 toneladas diarias de alimentos se obtienen en esta industria que tributa productos frescos a la red de comercio minorista de Granma. Tenemos dos salones de proceso en nuestra industria. Aquí tenemos hoy más de 20 surtidos en nuestra industria. Elaboramos la croqueta, la masa de chorizo, la masa de hamburguesa, el picadillo condimentado de pescado, la mortadella de pescado y otros productos más. Aunque saben que marchan a buen ritmo, los trabajadores de esta fábrica no se confían porque están conscientes de la importancia de su labor en estos tiempos de pandemia en los que urge incrementar la producción de alimentos para garantizar el autoabastecimiento municipal. Estamos al rojo vivo, no tenemos hora, no tenemos descanso y es trabajando para la alimentación de la población. Por los resultados alcanzados por este colectivo, Incobay recibió el reconocimiento de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma a propósito de la jornada por el día del proletariado mundial. En esta industria se protagonizan a diario episodios de entrega y compromiso, escenas que se multiplican por estos días en los que estos hombres y mujeres se han propuesto incrementar sus volúmenes productivos para conmemorar con resultados superiores el primero de mayo. Que primero no haya nadie en avenidas, los vivas a la vida por doquier se escucharán, aún desde el hogar toda la masa enardecida permanezca unida, la marcha no se detendrá. Por Cuba, unidos venceremos, ¡viva el primero de mayo! En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.